Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es FocumeroGaming y estamos aquí un día más en la campaña de Juego de Tronos, Pagón Ambre Warband, ya sabéis. Seguimos con la guerra contra Occidente y ahora estamos a la busca de una maestra porque resultamos heridos en el último enfrentamiento. Vamos a ir al norte, a Invernalia, ya que, bueno, aquí no hay... Y es Invernalia o tratar de colarlos en el desembarco del rey para que nos vea el maestre de desembarco y tampoco que nos pueda hacer caso porque, a ver, es enemigo. En fin, vamos a Invernalia a ver si me da tiempo porque estamos últimamente con las contra de los que no damos abasto. Vale, a ver, puede ser que aquí haya un gran maestre y no tengo que irme tan a hacer puñetas. Pero bueno, si voy a Invernalia y le puedo aprovechar y también pues hacer una pequeña ruta. Que no viene mal. Ya que vamos para el norte. Ese es un bardo, ese es... Esa es, Lady Anara. Vale, y hay un septum que... Ahí está, este es el que busco. Mira, ya tenemos un maestre localizado. Vale, muchas gracias. Ya que estamos, pues mira, vamos a hacer una ruta, ¿sabes? Así de guays. Casco 56 de defensa de este casco, tío. Este gran yelmo. Lo que pasa es que no va nada a juego con él. Con la armadura que llevo. En fin, vamos a... Que cojo el pan. Vamos a seguir. Armas que tenemos. A dos manos, 80, velocidad. Me parece muy lenta. Esta está bastante bien. Lo que pasa es que esta en alcance es un poco, Mick. Y tenemos una lanza en restre. Una gran lanza, le llaman. Esto para hacer muertes confirmadas está bien, pero para pegar lanzados es un poco mala. Quiere hacer muertes confirmadas a caballo. Pero una vez que hace el caballo, como te pillen con eso, te hacen polvo. Vale, ¿qué venden aquí? O el lo que saqué y ya lo vendí y no sé. Vale, pues nada. Simplemente anteayer, anteayer. Esto está seco, seco, pero no es comestible. También es comestible. Pues nada, vamos a ir al norte, va. Vale, desde el puerto. Aquí no está el... Si está en la taberna del muro, venden los esclavos. Tengo bastantes. Norvos, Zen, Bastido de Tormentas, Borón, Barisa, Rato Jardín... Joder, no está en ningún sitio cercano. Ahora mismo los esclavos. Pues nada, vámonos. Vámonos a... ¿Qué? Al puerto. Lo digo, el último episodio fue bastante bien. Pillamos Rosby. Hace falta que me den el castillo. Y yo aquí sin tropas, ¿sabes? ¿Dónde está mi...? No me veía en el mapa. Vale, creo que me sobran un par de soldados. Este fuera. Y este fuera. Vale, vámonos. Caladripo ha sido... ¿Quién ha otorgado el qué? Habéis decidido. Eso me ha confundido un poco. Pero ok. Los pergaminos. Vale, estos... No son enemigos. Por cierto, no sé quién lo domina ahora. ¿Quién domina el norte? El norte gobernado por el... Ross Bolton. Ahí está. Vale. A ver si han hecho un reset de... De esclavistas. Uh, arquero cazador norteño. ¿Cuántos son? Estoy buscando un líder. Me uniré por 212 venados. Pues... Búscate otro. Qué decir. Uno por 212. Está bien de precio, pero... Ya estoy tope. Aparte, si fuese más... Quizás sí que lo hubiese hecho, pero... Si no era más que uno. Que se busque... Otro líder. Vale. Aquí vamos a hacer igual. Vamos a vender toda la comida. Y vamos a hacer un montón de hueco. Vamos a ir a Nalia, va. Aquí tenemos bandidos. ¿Los alcanzo? ¿Sus bandidos? Sí. Bastante rápido. Vale. Pues nada, rendí. Eso morir. A por ellos. Vale, acabo de ir al franco, por favor. No me fío de estos bandidos. De noche combatir. Con lo mal que se... Me da ahora la ballista. La ballería al flanco. Infantería avanzamos. Arqueros avanzamos. Luego huergo la carga. A ver, no llevan equipo. Podemos lanzar a la caballería la carga de frente. Son muy pocos. Pero Dios. Que llevan lanzas de hoy. Yo que sé, de juguete. Este caballo debería de haberlas partido en la cara. Bueno, cero muertos, ¿no? Hay un herido. Será el guarbo. Eh, sí. Posiblemente sea el guarbo. Nah, continuamos. Vamos a estos. Eh, esto para mi grupo. Yo paso a coger nada. Así ganan más moral. O así irán bagging concursos por lo menos. Y vamos a Invernalia. Y vendemos ahí comida y compramos. Más piel y madera. ¿Podríamos ir al muro directamente y dejar a estos allí? No está tan lejos. En algo de pasta sacaríamos. Lo que pasa es que estoy pensando en el episodio anterior. Acabó una cosa muy extraña. Y es que nos pidieron ocho cabezas de ganado. Las entregamos. Pero las que me suelan las maté para mí. Para alimentar el ejército. Y la misión se fracasó. Algo muy raro. En fin. Vamos a comprar esto. No sé si cómo se vendrá en el norte. A lo mejor tengo un sitio y se vende bien. Vamos fuera. Esto fuera. Y metemos esto. Únicamente las pieles porque la madera me parece bastante cara. Vale, vamos al norte. A ver qué... Espérate, ¿qué hay en la tienda de armas? Un buen arco. Una espada más o menos decente. Pero... Bueno, el escudo está bien. Mide 400. El escudo está bastante bien. A ver. Vamos a entrar de nuevo. Este escudo me da... Joder, sigue estando boj. 47 más 2. Y este me da 47 más 2. Tamaño 72, 105... 144. A ver. Está bastante bien. A ver, este está bien, pero... ¿Velocidad? Velocidad es un poco menor. Pero... Aguanta bastante más. Venimos al muro a vender a esta gente. Vamos al norte. Como el mensajero de Daenerys. Se hace saber... Por la reina Daenerys. Un grupo de hombres de hierro se aproxima a nuestro noob. Les muestro que sois dignos. Tengo un espacio para más gente. Y estos 28 esclavos. Son todos saqueadores. Los Flint. Bueno. Porque hay bastantes conflictos. Vale. Este aquí puedo vender al... A Enix. No sé ni quién eres. Vale. Esta recluta no. Esta es una recluta. Yo quiero vender. Yo quiero vender. No... No contratar. El esclavos. ¿Dónde se podía hacer? Porque aquí en el norte se podía hacer. A ver. Piel es 74. Madera 130. Podría comprar más piel. Y venderla de camino al sur. Toda la que pueda. Ahora en el puerto compramos más comida para aguantar el viaje. Pero ya que estamos aquí compramos más piel. No. Esto no. Esto no es piel. Ni comida que vender. Y a ver. Con esto yo creo que aguanto hasta el puerto. Y en el puerto compramos comida. La renovamos. Que ni armaduras del norte. Hay únicamente capuchas. Armas que tenemos estandartes. 83 puntos de vida menos 56 puntos de vida. Con el tema del bug. De los escudos. Vale. Más 83. Más 4. Me lo hacía 55. Ahí te quedas. Y es que recuerdo que aquí se podía vender. No sé si en el muro quizás. Sé que aquí he vendido yo esclavos. Pero... No sé. Más Raiders. Está por ahí. Pues nada, vámonos. De nuevo a... Al sur. Pero un poco de pasta. Algunos esclavos han escapado. Podría dejar estos en... En la granja esta. En la mina. Lo que pasa es que la mina está bastante innecesible. Porque es a un trato de Lannister. Y me pueden fast tirar bastante ahí. Vale. Iría curada. Uno de vuestros soldados. Sucumbe sus heridas. Hechas de una previa. De todas las familias. Vale. Sucumbe un soldado. Pero seguimos igual. 65 tropas. Era un baquete en roca dragón. Pues habrá que ir. Que es el remedio. Los familias de un soldado. Muerto en una de tus batallas. Presenta una demanda contra vos. Venga, va. Pagamos. Vuestro soldado. Hay que respetarlo. Puerto Blanco. Puerto Blanco, sí. Puerto Blanco. Y aquí ya pues compro comida. No hay ahí el torneo este. Únicamente el de roca dragón. Y valía inmediato también. Siempre se vende mejor esto. Lo he dicho. Vamos a renovar la comida. No voy a comprar más piel. Porque es que... Es que ya no es... ¿Qué hago? Es que me voy a quedar sin comida. Y eso va a bajar la moral. A ver si aquí estuviera el de los esclavos. Es que está norteño. Tú mal nacido. ¿Dónde está el esclavista? ¿Dónde está? ¿Tú es como Skyrim? No. No llama a los guardias. ¡Guardias! Me está robando. Le voy a poner un cesto en la cabeza a ese tío. Bueno. Aquí arriba tampoco está. Lo imagino, ¿verdad? Siempre suele haber una oportunidad de que esté arriba. Pero no. Vámonos a... A otras ciudades. Vámonos a... Aquí. A esta. Empezamos por esta. Oye, pues... Estoy viendo que podría haber comprado piel y haberla llevado aquí. Hay un viaje rápido. Porque aquí creo que se vende bien la piel. Y es un viaje. Lo he hecho muy rápido. Vale. Aquí tampoco estará el tipo este, ¿verdad? Bueno, no se ve nada. Esclavos enciendan la luz. No se ve nada, tío. En efecto, se vende bien. A pesar de que ya lo sabré. Hago un viaje ahí al puerto. Y volvemos aquí a esta ciudad. Está a mediodía. Vendemos la piel y seguimos al norte. Y al muro. Bueno, nada. El muro tampoco hace falta tanto. De hecho, podemos vender y volver al puerto ahora. Sería un viaje, pero dicho de diferente manera. Vale, pues ya está. Creo que no voy a vender más porque ya se ha puesto más. A ver, ¿sigue siendo rentable vender? Sí. Ahí vendemos un poco más, va. Así puedo llevar más cosas de puerto. Llegar desde el puerto. Vamos de nuevo a puerto blanco y compramos esto de aquí. Ahí tenemos un viaje bastante bueno. Llegar aquí a puerto, comprar piel, llevarla aquí y luego ya ir al norte. A Emernal y al muro. Es un buen viaje. Y luego de regreso igual. Vender, volver aquí y bajar. Y ese es un esta que se agradece. Esa pasta que sacas así. En ese pequeño viaje. Y comida, dame comita. Estas. 33k. Por pasta no será. Nos hemos recuperado un poco. Pero bueno, yo quiero un negocio, tío. Es que con un negocio más yo no evitaría hacer estas cosas. Aunque seguiré haciéndolas para momentos determinados en los que me haga falta pasta. Y no pueda esperar. ¿Qué ha pasado? ¿Me he perdido? ¡Me he perdido! ¿Dónde estoy? Estoy ahí. Aquí tampoco estará el... El esclavista, ¿verdad? Con este ya me he cruzado antes. Creo que ese es un borracho. Campesino del valle. Nah. Pues nada, vendemos cosillas por aquí. Uh, bastante bien de precio. Vamos a vender todo el apil aquí. 3k. Ven, te regalo. Vale, fuera. Este yelmo no queda nada bien con esta armadura. Este tampoco. Es que esta armadura no le queda bien casi ningún yelmo. 45 casi he visto, sí. He visto bien. Armaduras, nada, armas. Caballos. Y, para ti. Te lo regalo. Lo que sobre. Vale, vámonos a... A Valle Oscuro. Que ahí también se vende muy bien la piel. Y luego ya de ahí a Roca Dragón. O podemos ir primero al torneo. Para no perderlo y eso. Y luego ya lo venderemos en Valle Oscuro. Uh, este no vendrá por mí, ¿no? No. Joder, es que se ha girado justo por mí. Me ha asustado. No, ya. Yo no hay torneo. Hay piedras que las podríamos vender en un futuro. Las llevo. Sí. ¿Cómo estamos de piel? Estamos bien. Vamos a vender madera. Es que me gustaría conservar piel porque en Valle Oscuro se vende bastante bien. Vale, torneo acabado, así que... Vale, espera, quedarse aquí. Dame a Valle Oscuro. Y al final, Robsby, a quien se lo entre... Ah, no, que lo han recuperado. Vale. Pero ahora lo puedo pillar yo. Y quédamelo para mí. Sí, voy con bastantes tropas. Y no nos atacan. Tenemos bienes... Pues tampoco se me ve tan bien la piel, pero bueno. Es rentable. Tened en cuenta que la he comprado a 50. Uh, 62 esto para un compañero no estaría mal. Y ya los voy equipando ahí pesados. Así como el es Sebas, pero en equipamiento. 4K. 87 de velocidad. 20K de daño. O sea, 20K de pasta, no de daño. 20K. Sería... Pegaría nukes por cada golpe ese arma. O sea, 20K, tío. 20K. Es que 20K son 20K, ¿sabes? Voy a cogerme este arma ahora para asedio. Y ya comprar comida. No, esto no es comida. A ver, digo la asedio, pero a lo mejor ni lo hacemos. Depende de cuánta gente esté defendiéndola. Vamos a astas. Astas y astas. Hay dos astas. Forzosamente no recluto. Paso. A ver cómo está Rosby. Porzosamente, nada. ¿Cómo está defendido? 67 tropas. ¿Hay algo que mejore? Sí. Eso es combate duro. Pero se puede pillar. Escalas, por favor. Fluteos. Vamos a poner las escalas. Vamos al Rus. Y esto. Investigar la defensa. Tratar efectivamente. Ordenar la construcción de saneamiento para venir. Esto es. Las letrinas de toda la vida de Dios. Saquear. Me hace falta más hombres para hacer eso. Pues nada. Vámonos. ¿Qué pasa un día? Algunos enemigos han logrado enfrentarse en nuestro campamento. Parte de la comida fue destruida. Ala. Castigo. Hombre, hay que esperar un poco de tiempo. No sé cuánto tiempo hay que esperar. Cuatro días para que la comida del castillo se acabe. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba haciendo escalas, creo, ¿no? A los floris. Hay que tener cuidado que no nos ataquen lo de... Lo de siguiente ahora. No. Mira lo he dicho. Es que se pone en control espacio. Mierda, ya está. No sé ni cuántas tropas tiene el tío este. Si me pagáis 6Ks. Ah, pues mira. Ahí lo tienes. Me piro. No sé cuántas tropas tiene el tío este. 128. Pues creo que los podía haber cogido. ¿Seguimos con el asedio? Montado. No. No. Ya sea demasiado rato. No es 6Ks. No está mal. Soy aquí el más rico de la campaña. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Vamos a intentar... Pillar alguna vuestra enemiga. Voy a hacer un buen ejército. Sé que perderé moral. Me gustaría recuperar mis 6Ks. El payaso ese. Y por la caballería del dominio. Ahora se trata de... Con todo lo que estoy ocultando... Combatir mucho. Si no... Perderíamos moral muy rápidamente. ¿Cómo estamos a todo esto? Alta. Hay que buscar un bardo. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí, chavales. En el siguiente mes seguimos reclutando gente del dominio. Vamos a intentar... Pues no sé. Hacer algún combate contra Occidente. Estamos ya por aquí metidos. Ah, no. Esto es Dor. Pues Occidente por aquí ya está casi... Desaparecido de esta zona. Y hay que recordar que este es nuestro castillo. De la atardecer. Y por ahí teníamos una aldea perdida. Creo que es este, ¿no? Esta aldea nuestra. Sí. Esa es nuestra. Bueno, falta que caigan estos tres castillos. Desembarco, por supuesto. Y Fauton para que Occidente quede relegada, digamos, que a esta zona. A la zona del oeste. En fin, chavales. Como siempre digo, si os ha gustado, les comentéis y suscribíos. Y nada más. Hasta el próximo episodio. Chau. 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 Chau.